¡Si se muere! ¡Si se muere! Porque esta LP nos ha permitido crecer como movimientos. ¡No se sienten! ¡Que sois muy grandes! ¡Tanquilo! ¡No es la única! ¡Venga, venga! ¡Que si no lo acabo! ¡No se sienten! ¡No de verdad! Hace un año cuando empezamos con la ILP no éramos ni 30 plataformas en todo el Estado y somos más de 100. Nuestras demandas son archiconocidas. Ese era el objetivo de la ILP. Sensibilizar, hacer pedagogía, que todo el mundo, en cada rincón del territorio, se supiera qué quería decir la acción en pago retroactiva, qué quería decir alquiler social y qué quería decir stop the southpings. Eso es un objetivo que a pesar de que el PP nos ha triturado la iniciativa en esta primera fase, pues que ha impedido y no ha querido escuchar pues esta voluntad popular y que según las propias encuestas dicen que más de un 90% de la población apoya estas demandas, pues esto ha servido para llevar esta problemática a la luz de nuestras demandas en la agenda política inmediática. Por lo tanto, que nadie se venga abajo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sabíamos que el Partido Popular la iba a tumbar. Hemos llegado hasta aquí y si hemos hecho este esfuerzo... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! y que este es todo el inicio, y como ha dicho el Acer, vamos a reloblar los esfuerzos. Hay mucha gente que no quiere clamar, y no cabe como clamarse a esta lucha, y tenemos que concentrarnos durante estos próximos meses en intentar que toda esta gente que nos ha hecho llegar su respaldo a través de múltiples canales se pueda sumar a esta lucha para extender la desobediencia civil allí donde haga falta. Hoy también yo creo que el Partido Popular ha firmado con su silencio y con su complicidad con las entidades financieras, ha estado firmando muchas sentencias de muerte. Yo creo que hoy no podemos firmar su sentencia de muerte. Para que nuestras demandas se cumplan y lleguen por fin a buen puerto. Entonces, mucho ánimo a resistir y que sí se puede. ¡Si se puede! 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 ¡Si se